hola muy buenas chavales qué tal bienvenidos de nuevo al canal bueno vamos a mostrar otro nuevo vídeo del tema de los mods de vs remodding hoy se ha publicado el tatra vale tatra eiterune edición el fenix y pues vamos a verlo en el apartado de mod donde podemos encontrarlo nos ha publicado hoy pues lo tenemos aquí en lo más reciente vale tenemos los más recientes pequeña descripción de lo que es el mod selección de color selección de ruedas selección de color de ruedas selección de motor con dos motores y selección de tirulo vale con el precio 108 mil bueno también lo podemos encontrar como no en la sección de moscú el camión aquí lo tenemos el camión bueno vamos a verlo en el juego y bueno el funcionamiento no creo yo que tenga que explicar mucho cómo funciona un y bueno la mayoría sabréis sabréis cómo se utiliza en este este clase de camiones bueno estamos aquí estamos en la tienda vale aquí tenemos el aquí tenemos el camión tatra, tatra, phoenix y teapone como veis es el mismo del juego este es el del juego y este es el modificado en blender vale se ha modificado en el anterior no voy a decir entero pero el modelo si ha sido cambiado en blender como veis en el original tiene los depósitos de 10 y el de aceite hidráulico lo tiene ahí de la parte posterior de la capina y este pues lo hemos acoplado en los laterales que ha sido alargado vale a partir de más o menos por aquí esta zona hacía alargada para dar con la largura justa de los remo que interrumpen la plataforma se le ha puesto los detallitos aquí los calzos de la rueda que como veis en el original la lleváis abajo del depósito se le ha puesto aquí la lateral izquierdo la escalerita esto hacía todo movido hacia atrás y bueno vayos detallitos de pinté de la pelettinita del tatra el simbolito de velocidad la maneta esta de apertura de los cajones y de la puerta en cromado si veis aquí lo tiene negro vale y el detallito que bueno algunas cosas de los que más me gusta es el cardan que se le ha añadido aquí debajo desde la salida de la caja de cambio a la parte delantera de los dos extrajeros se le ha añadido movimientos lo vamos a ver ahora el funcionamiento es lo básico lo normal de cualquier camión o remolque Iterrunner como veis el cardan se mueve con forma adelante o hacia atrás y en el interior le hemos añadido ahí una tab de Giam como decoración vale, no se mueve ni nada como ahí lo vemos y nada, todo el funcionamiento básico de cualquier hidratura vale el detallito este de que el remolque el remolque este no va en el movimiento va un poco atrasado conforme el gancho vale pero bueno se intentará se intentará dejar lo máximo posible ajustado vale en próximas actualizaciones y este bueno es el mismo vale ya tenemos cambiado el color a aquel azul el que viene por defecto vale si lo compras por defecto en la fabrica en la tienda y ahora tenemos este como vamos a ver tiene para enganchar atrás o otro remolque ya sea un remolque normal u otro remolque Iterrunner como que tenemos ahí también nos vale vale también nos viene de lujo para los palets de plataforma vale de las fábricas que estoy enganchando ahora y como vemos pues vamos a enganchar ahora el trasero vale el detallito de la de lo que es el la parte trasera esta del camion vale que tenemos el el protector esta la barra vale la tenemos un poco doblada hacia arriba en el medio para que nos salve lo que es el el punto este del tercer punto vale que engancha a usted por otro remolque para que no nos quede ahí atrapado vale un detallito que si lo dejamos la barra recta pues se hubiera metido ahí entre medio que hace y nada este es el funcionamiento básico de esto vale como veis tenemos los dos vale enganchados y bueno pues la tienda pues nos encontramos dentro de la sección de vehículos en camiones ehh 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 lo básico tenemos selección de color vale colores normales no hay colores brillantes ni nada de eso por lo menos de momento vale ehh 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 los rotativos general normal no hay ninguno los podemos poner los 2 de arriba, delante, en la cabina mas el trasero vale los dos tipos de trasero después selección de motor, configuración de 460 CV caballos y el 640 y configuración de ruedas, las estándar y las anchas, si veis ahí se mete un poco, son un poco más anchas y nada, poco más, este es el camión, ya lo tenéis disponible en la página oficial y dentro del juego y bueno, espero que lo disfrutéis y nada, ya nos veremos en otro vídeo o un directo por aquí por el canal, un saludito y nos vemos en el siguiente amigos